¿Qué tal amigos de Erizo México? Ya es febrero, el mes del amor y la amistad, así es que por eso te traemos este video el día de hoy donde te vamos a explicar cómo es que estos pequeñines también se enamoran. ¿Tú ya lo sabes? Acompáñame. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que estos pequeñines, si es macho y hembra, no deben estar juntos todo el tiempo. Lo que nosotros recomendamos es que si quieres tener a una parejita, ellos deben de estar en hábitat separada, ya que si están juntos puede que empiecen a reproducirse muy rápido y esto será muy perjudicial para la hembra, además de que por sus púas ellos podrían lastimar. Otro punto que debemos de tener en cuenta es la cosanguinidad. ¿Qué es esto? Que estos no sean parientes. ¿Por qué? Muchos de los problemas que existen es por mutación de genes y esto pasa cuando se reproducen entre familiares. Es muy importante que tengamos mucho cuidado, ya que los animalitos pueden llegar a sufrir mucho cuando esto sucede, además de que pueden nacer con muchas malformaciones o enfermedades congénitas. Otro dato muy importante que debemos de tomar en cuenta es la edad. Recordemos que los erizos alcanzan su madurez a los 6 meses, los machos. Las hembras es un poquito después, hasta los 8 meses. Es muy importante que sepamos la edad de nuestros erizos para que empecemos a reproducirlos, ya que cuando son muy pequeños pueden morirse al momento de estar teniendo a los bebés o también puede que no estén preparados y sufran algunos accidentes. Entonces, debemos de tomar muy muy en cuenta la edad de nuestros bebés para poder reproducir. El siguiente punto es el descanso. Es muy importante que dejes descansar a tu eriza con los bebés si tú ves que ya nacieron. No debes tocarlos por ningún motivo, ya que de lo contrario puede que la eriza tenga una reacción contraproducente y puede llegar a comérselos. Entonces, es muy importante que los dejes descansar por lo menos un mes. Hay que mantener su hábitat bien limpia con agua y suficiente comida. Otro punto muy importante a resaltar es que debemos de ser muy responsables al momento de tener estas mascotitas. Ya lo hemos mencionado en otros videos. Son seres vivos, por lo cual debemos de tener mucho cuidado con ellos y cuidarlos de forma correcta. Debemos de buscar siempre su bienestar, así como también el que nosotros estemos cómodos con ellos. Es muy importante que recordemos que estos pequeñitos son animales exóticos, por lo que si tú quieres reproducirlos y no tienes una certificación oficial, puede que te metas en problemas legales. Lo mejor es investigar en tu país o en tu ciudad cómo funcionan estas legislaciones. En el proceso de apareamiento es muy importante que tú pongas a la hembra en el hábitat del macho. Al principio de este video te explicamos que lo ideal era que cada uno tuviera su hábitat, por lo que para el momento de aparearse, tú debes de tomar a la hembra y ponerla en el hábitat del macho. ¿Por qué? Ya que de esta forma la hembra no se sentirá dominante y no atacará al macho. Es muy importante que al momento de ponerlos en el mismo hábitat los revises, que cheques que no se peleen y no se lastimen. Tal vez la hembra si no está en cielo tienda a alejarse del macho, por lo que éste empezará a meter su cabecita por debajo del cuerpo de la hembra y emitirá un pequeño silbido. Es totalmente normal, así que no te asustes. Este proceso puede tomar de uno hasta varios días, entonces sé paciente y mantente al pendiente siempre de tus bebés. Es muy importante que siempre tengan agua y comida disponible. También, recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejarla aquí en los comentarios. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Yasenia Mandujano. Hasta el próximo Erizote.